Si no cuidamos del patrimonio, la luz del camino que define nuestro futuro se apagará. Hola, soy María Cela Álvarez y les doy la bienvenida a Herencias, un podcast sobre el patrimonio nacional dominicano. En este espacio auspiciado por el Banco Popular Dominicano, abriremos de par en par una ventana a nuestro pasado y también nos miraremos en el espejo de nuestro futuro. Les invito a explorar con nuestros invitados diferentes aspectos del legado patrimonial que atesoramos y que nos hace únicos en el mundo. Nuestros monumentos, expresiones culturales y naturaleza nos identifican y nos permiten proyectarnos de una forma única en el panorama global de las naciones. Tenemos el deber de preservar el rico y amplio legado cultural y natural que hemos heredado y transmitirlo a las siguientes generaciones. Vamos a comenzar. Conversaremos hoy sobre el patrimonio natural de nuestra isla, los cambios que ha sufrido y por qué nuestros entornos naturales forman parte de la riqueza patrimonial que debemos proteger. Es un honor para mí estar acompañada de cuatro defensores de nuestro medioambiente. Frank Moyapons, historiador, ex ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y uno de los autores del libro Patrimonio Nacional Joyas Dominicanas de la Cultura y la Naturaleza. También la doctora Miquela Izzo, docente en materia de gestión ambiental, directora ejecutiva de Guaquía Ambiente y Consultor Ambiental. El escritor, ingeniero, fotógrafo e investigador Domingo Marte. Y para terminar, el naturalista, fotógrafo, consultor ambiental y miembro asociado de la Liga Internacional de Fotógrafos por la Conservación, Eladio Fernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Yo quisiera que empezáramos por lo básico, por definir lo que es el patrimonio natural, específicamente en República Dominicana. ¿En qué consiste? Bueno, el patrimonio natural, como su nombre lo indica, es históricamente la totalidad de la naturaleza existente en la isla a la llegada de los europeos, incluyendo a su población aborigen. Flora, fauna, geología, geografía, hidrología, es, como su nombre lo indica, es la naturaleza en su totalidad. Desde luego, que esa naturaleza ha padecido durante más de 500 años la acción humana y se ha ido transformando. Y como consecuencia de esto, hay aspectos, sectores del patrimonio natural que han caído bajo amenaza de deterioro definitivo o de extinción cuando se trata de especies vivas. Sería interesante hablar de cómo ha influido la geografía misma del terreno, la biodiversidad de la isla, en la formación de ese patrimonio natural y su identidad. Nosotros encontramos en el país, en algunos lugares, unos relieves topográficos que han propiciado la formación de climas a veces extremos en distancias muy cortas. Y entonces eso nos ha dado una característica que sorprende mucho de que en un país tropical como es el nuestro, nosotros tengamos lugares secos por un lado y a corta distancia húmedos. Por ejemplo, tú tomas Bahía de las Águilas, por ejemplo. Tú vienes en Bahía de las Águilas, ¿verdad? Que tú tienes, que costa, caliente, después te sube un poco hasta Pelempito. Bueno, pasa por Acetillar, que todavía es un poco más seco, ¿verdad? Si uno sube a Pelempito, entonces encuentra que es un clima ya más fresco, ¿verdad? Pero son en corta distancia. Uno se encuentra también en Baní, que tú vas viajando desde Santo Domingo y encuentra a Baní, que ya es seco. Te interna a las alturas de San José de Ocoa, que siendo seco, ya tiene una temperatura más baja, ¿verdad? Hasta que pasa al otro lado de la cordillera, y entonces ya es húmeda. Y donde tú encuentras que son climas subtropicales y hasta templados. Ahí hay flora que son de clima templados. Y entonces eso nos da a nosotros una característica muy especial. Yo diría, en apoyo a lo que tú comentas, por ejemplo, siempre en términos biológicos se considera la isla como una totalidad. O sea, se mira la isla como un todo y como un ente orgánico. Entonces, tú tienes un conjunto de montañas y valles, a veces. Las montañas vienen atravesando el territorio de la isla transversalmente. Y entre una sierra, una cordillera y otra, hay un valle. En términos biológicos y de biodiversidad es importantísimo porque eso representan barreras de dispersión. Entonces, hay especies, por ejemplo, de una montaña, que están en una montaña que no se encuentran en la otra, porque se han especializado en alturas. Y entonces no bajan por debajo de 600 o 500 metros. No logran hacer el salto a la otra montaña por el valle, por ejemplo, entre Sierra de Bauruco y la Sierra de Neiva, entre Sierra de Neiva y la cordillera central. Y entonces, o sea, evolucionan y pasa el tiempo de manera aislada y entonces se convierten prácticamente en especies endémicas de un macizo montañoso o de un valle o de la otra montaña y así. Hay que añadir un aspecto particular de la orografía dominicana, o sea, que no solamente es significativa en términos altimétricos, porque en la cordillera central contamos con el pico más alto del Caribe isleño, sino que tienen una orientación particular. O sea, las cadenas montañosas están organizadas paralelamente una a otra y tienen una alineación de noroeste a sureste. Y eso hace que constituyan una barrera real a las corrientes húmedas que típicamente soplan de oriente, prevalentemente este y nordeste. Entonces, crean una diversidad climática significativa porque el lado nororiental de la isla y de las cadenas de montaña se caracteriza por ser muy húmedo. Una de las cosas que, por lo menos se decía antes del 2015, de que empezaron los años muy secos, que uno nunca pasaba por Villa Altagracia sin que cayera, aunque sea un chubasquito. Y realmente eso es producto de que entre la cordillera setentrional y la cordillera oriental, incluyendo los haitices, se desarrolla un corredor que es la primera entrada de las corrientes húmedas que encuentran la base de la cordillera central, donde están justamente Villa Altagracia y Bonao. Y eso hace que haya una diversidad climática enorme y que hasta, digamos, sería inconcebible si tomamos en cuenta que la República Dominicana es parte de una isla relativamente pequeña y se encuentra una diversidad climática que varía desde el predesértico, que es típico, por ejemplo, del Salado de Neiva, donde hasta en los periodos más secos del año se pueden encontrar fenómenos de erosión eólica, hasta llegar al perúmedo, que el bosque nublado, por ejemplo, en Cachote, en la zona de la Reserva de Ivano Verde, en Constanza. O sea, una variación climática que después se traduce en una biodiversidad y una diversidad ecológica también. Es evidente que nuestra tierra es una tierra privilegiada por sus condiciones climáticas, por su ubicación geográfica y por todas las condiciones dentro de la misma. Pero a mí me gustaría que, antes de proseguir hablando de este tema apasionante y sobre todo de los cambios que podemos ver o que hemos visto y lo que puede estar en peligro producto del cambio climático, es que ustedes nos hablaran un poquito de dónde vino esa curiosidad o esa pasión por lo natural, por nuestro patrimonio natural, por el trabajo que han desarrollado a lo largo de tantos años y sus aportes. ¿Dónde nació? ¿Fue inculcado? ¿Fue producto del lugar donde crecieron? Yo, si me permiten, yo tengo dos personas aquí que me dieron prácticamente oportunidades cuando yo era mucho más joven para incidir en el tema de la naturaleza. Me acuerdo que domingo, cuando era director de The Nature Conservancy, me invitó a presentar sobre temas de naturaleza, donantes para proyectos. Y de la misma forma, don Frank, me acuerdo que cuando él llegó o formó el Ministerio de Medio Ambiente, me dijo, tenemos que señalizar las áreas protegidas. Entonces, trabajamos también en un proyecto y me dio una oportunidad. Entonces, yo me siento aquí como que estoy con dos padres que me abrieron la puerta al mundo de la naturaleza, básicamente, o de la conservación. Bueno, el asunto está en que desde muchachito, yo me crié en La Vega, nací en La Vega, me crié en La Vega. La Vega tiene unas montañas ahí mismo. En su primer piso son pinares. Bueno, justamente sobre lo que hablábamos ahora, esa diversidad orográfica y climática da lugar a distintos pisos ecológicos. Entonces, en ese primer piso de los pinares, a los 12 años yo comencé a caminar con otros compañeros y mis hermanos. Íbamos de La Vega a Guaygui, a Guarey, buscando los lados de Jarabacoas. Yo me hice adolescente caminando por las montañas de La Vega y de Jarabacoas. Y luego, a los 15 años, fui a pasar unas vacaciones en Constanza y continué caminando por las lomas aledañas a Constanza. Y a partir de ahí... Entonces, quedé atrapado. Atrapado. Y uno queda atrapado. Cuando uno entra en un bosque de estos, es por donde muy poca gente ha pisado. Yo no sé a ustedes, pero a mí me produce eso una transformación anímica. Porque uno se siente uno con el bosque. Uno se siente parte de esa naturaleza. O sea, ya tú no estás pensando en ti como portador de cultura, sino todo lo contrario, sino como animal adaptado a ese ambiente. Exactamente. En mi caso, yo nací a 300 metros del río Jaya. 300 metros. Entonces, los chacitos que había por ahí, los ríos, eso era parte mía, ¿tú me entiendes? Después de eso, me mudé a Nagua, a los nueve años. Y yo vivía a orillas del mar. El mar era mi amigo, al que yo veía todos los días, que me saludaba, ¿tú me entiendes? Entonces, después, con el tiempo, yo pasé por la Secretaría de Agricultura. Duré como 30 años trabajando en la Secretaría de Agricultura en temas de conservación ya, conservación de recursos de suelo, de foretas, reforestaciones. Pero mi escuela fue de Dinecho Conservancia. O sea, yo fui director de Dinecho Conservancy por 12 años. Entonces, adquirí ahí conocimiento y práctica de lo que es la conservación y lo que es la protección a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. Entonces, eso hace también que uno tenga ya, no solamente ese amor, sino un espíritu de defensa hacia eso, porque tenía cómo contrarrestar cosas que me decían que yo veía que no eran ciertas, ¿verdad? Así que siempre han sido procesos. ¿Y el caso suyo? De mi parte, yo creo que en cierta medida nació conmigo, porque me sentí siempre muy atraída por el mundo natural. Mis abuelos eran campesinos, entonces el contacto con el campo, con el mundo natural fue algo que encontré en mi familia. Y luego se fortaleció porque entré en el movimiento scout, entonces hacíamos muchísimas actividades en la loma. Y me encanta caminar en la loma. Coincido con el doctor Moya Pons respecto al hecho de que uno entre en otra dimensión. Y luego realmente se consolidó esa pasión a nivel profesional porque decidí como formarme en términos científicos y con la idea de alguna manera reconciliar un poco el ser humano con la naturaleza, porque estamos acostumbrados a verlo en dicotomía y de una manera casi esquizofrénica, diría yo. Y entonces la posibilidad de trabajar para intentar que evolucionemos socialmente, pero de una manera coherente con los ciclos naturales, eso es algo que me anima mucho. Hoy día, ustedes entienden que existe un movimiento, sobre todo encabezado por jóvenes, que están tratando de promover los lugares de nuestra tierra que no son tan conocidos para un turismo interno, ecológico y de conservación, pero también de concientización de cómo se debe proteger y además de la mano de las comunidades. ¿Está pasando eso? ¿Eso es algún movimiento nuevo de dónde viene y cuán positivo o negativo podría ser? No lo sé. ¿Qué opinan ustedes? Yo he visto que las redes han proliferado el influencer, el eco-influencer, si queremos decirle así. Son personas que se han dedicado como a visitar lugares, buscar lugares nuevos, que quizás el público en general no conoce y le dan cobertura, lo suben a las redes. Eso, o sea, en teoría creo que es interesante porque eso invita a que la gente vaya a conocer la República Dominicana, los lugares más recónditos de la República Dominicana, pero también me consta que, y me preocupa un poquito, porque cada vez que alguien, ¿no verdad?, expone uno de estos nuevos lugares, de los tesoros, el sitio el fin de semana siguiente se llena de 250, 300 personas. Eso provee, obviamente, un ingreso para las comunidades porque creo que se está haciendo de forma responsable. O sea, si ellos están dándole como una participación a la comunidad, la comunidad entonces asume su rol de guías, llevan a la gente y obviamente valoran entonces el recurso que quizás no valoraban antes. Ahora, no han sido los jovencitos nada más. Yo puedo decir también que los viejitos como nosotros hemos hecho algunas cosas también, porque yo, por ejemplo, estas dos publicaciones que me patrocinó el Banco Popular Dominicano, de la costa y de los ríos, bueno, pues eso fue poner al público a conocer lo que es la costa dominicana y una cosa que yo hice pulgada por pulgada, viendo los atractivos que había de lugares a veces inimaginables con un potencial para todo, ¿verdad? Y haciendo ver también a dónde había mucha precariedad en la conservación y de los ríos ni hablar también, ¿verdad? Yo creo que es necesario esas publicaciones, ya que sea en libros, en las redes y todo eso, eso es importante. Y están los reportajes de estos viajeros jóvenes, por ejemplo, hay un joven que se llama William Ramos, que va a todas partes y va reportando, va reportando. El riesgo es justamente que luego eso pone al descubierto, a ese lugar tan atractivo, que se llena luego de gente displicente, vamos a decir, irresponsable, y entonces tú encuentras las cajas de cigarrillos, las botellas vacías. ¿De quién es la responsabilidad? Porque la naturaleza está para ser disfrutada, para ser respetada, para ser amada, pero para ser disfrutada. Ella nos necesita como nosotros la necesitamos a ella. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de que esa relación sea una relación de respeto hacia la misma y que se conserve tal cual? Porque yo puedo ir desarrollando rutas que hacen muy bien al turismo interno y generan beneficios a las comunidades, pero entonces, ¿quién pone el orden de quién es esa responsabilidad? Para evitar que entonces, y para educar al visitante. De la población local. O sea, la población local tiene que formarse para entender el patrimonio natural, cultural. El patrimonio genera los capitales que están en su territorio y de esa manera tiene que responsabilizarse en su veeduría. Entonces, porque todo lo que se masifica y a que se aplica a un modelo consumista está destinado a deteriorarse. La fruición de los ambientes necesita llevarse a cabo con un tiempo que no es la rapidez del mundo consumista. Pero los expertos deben colaborar con los comunitarios para hacerles entender qué se puede y qué no en esos lugares. Y las autoridades también. Mira, ahí hay unos balnearios en Boná, por ejemplo, en el río Hayaco. Eso que le llaman Fula 1, Fula 2, Fula 3, que son balnearios excelentes. Pero tú ves la contaminación sísmica que hay ahí. Sónica. Sónica. No te dejan. Es horrible. Y entonces tú ves, y es una aglomeración de personas con mesas dentro de los ríos y todo eso. Está bien que se empoderen las comunidades, pero también las alcaldías, las autoridades, la policía, y todo eso tiene que intervenir para establecer orden también. Sí. Vamos a hablar del cambio climático, porque la verdad es que nos tiene muy preocupados a todos en el mundo entero. República Dominicana está en una isla y las islas, sobre todo este tipo de islas, son más proclives a sufrir las consecuencias de este cambio porque afecta, no solamente nos afecta en forma natural de nuestros recursos, sino de las personas que vienen a disfrutar de esos recursos. Tenemos el deterioro en los corales, las costas, la temperatura del agua, todo lo que ha ocasionado, el sargazo que ha traído, en fin. Yo quisiera saber cómo ustedes están viendo esto, cuáles son las principales amenazas que enfrenta nuestro patrimonio, porque nosotros pensamos que solamente es un asunto de costas, de playas, y nos gustaría la opinión de ustedes en ese sentido, con relación al cambio climático, por supuesto. Bueno, mira, yo diría, el cambio climático para mí es un agravante. De un monstruo, yo le llamo el monstruo de las 50 cabezas, que es el cambio climático, cuya sangre es la liberación de carbono. Entonces, de ahí para abajo, todo lo que propicia la liberación del carbono que tiene hoy en día la Tierra, y República Dominicana en particular, cuando se libera, entonces ya eso contribuye a lo que es el deterioro atmosférico, cambio estacional, cambio climático, como se le quiera llamar. Entonces, la deforestación, por un lado, que son parte de las amenazas, ¿verdad? Cuando tú deforesta, el carbón que hay en los árboles se libera, entonces. Cuando tú destruyes los corales, eso es lo que está haciendo también. Cuando tú destruyes las praderas de hierba, también, cuando tú usas sustancias químicas que no son las apropiadas, pues entonces tú distorsionas todo eso, y ese acumulamiento es entonces lo que produce esa aceleración del cambio climático. Que en el caso nuestro, por ser isla pequeña, entonces tú tienes una desfragmentación muchas veces de los ecosistemas, que no se puede encadenar como se encadenan en los grandes territorios, y por eso nos afecta tanto. Bueno, tú citabas el tema del blanqueamiento de los corales, la degradación, la aceleración de la degradación de las costas, sobre todo, por ejemplo, las costas bajas, ¿no? Que van perdiéndose por el incremento del nivel del mar, pero también por un aumento de la energía de la sola. Entonces, eso, si lo referimos al patrimonio natural, que es el más codiciado por los turistas que frecuentan nuestro país, eso es una pérdida significativa, que se traduce después también en una potencial pérdida económica. Pero, indudablemente, hay también otras amenazas asociadas al cambio climático que están ligadas a una intensificación de los eventos extremos. Nosotros tenemos memoria de lo que ocurrió el año pasado, y realmente... ¿Cuáles son los días del 4 de noviembre? Del 4 de noviembre, que fue un evento significativo porque fue muy concentrado en la sola área del distrito, y en cuatro horas cayó alrededor del 15% del agua que cae en Santo Domingo en un año. Entonces, esos eventos se pronostica que serán cada vez más frecuentes. Los huracanes, el gobernador del Banco Central hace unas cuantas semanas hablaba de una estimación de que un huracán de la potencia de David, o sea, que cruzó el país en el 79, conllevaría una pérdida del 5% del PIB del país. Y él añadió que el país está en la condición de recuperarse de un evento de ese tipo. Pero imagínense qué significaría que si esos eventos, en lugar de pasar una vez cada 40 años, pasaran cada dos años o cada tres años, eso significaría prácticamente una destrucción de la economía, también del patrimonio cultural que tenemos. ¿Estamos haciendo las cosas correctas para que lo que se ha echado a perder se pueda recuperar? Porque todo se puede recuperar, incluso de un desierto se puede volver otra vez a sacar vida. Pero para recuperarlo hay que tener conciencia primero de qué es lo que produce el decaimiento de los ríos, que no es más que la deforestación de las cuencas hídricas. Esa es la causa. Ahora, ¿cómo se han deforestado las cuencas hídricas? Bueno, primero, por la industria maderera, cuando había bosques maderables, por agricultura irresponsable, itinerante, de tumba y quema, y por haber llevado ganado, en algunas cuencas, es por haber llevado ganado a las montañas, que ha producido un cambio en la superficie del terreno. De manera que cuando llueve, el agua se va inmediatamente y rueda como si fuera un lavamanos. Antes, cuando tú tenías un bosque, lo que tú tenías ahí era una especie como de gran coliflor que retiene el agua, una gran esponja natural. Entonces, para tú restaurar un río, tú tienes que restaurar la cuenca. Eso es lo más importante. Y para restaurar la cuenca, tú tienes que hacerlo con millones de árboles. La loma novillero era un pastizal y comenzaron a dejarla tranquila para que la vegetación natural creciera y repoblara esa loma. Empezaron a hacer, asimismo, a visitar grupos para reforestar. Pero realmente, esa loma hoy es un ejemplo de cómo se puede restaurar un bosque. A veces, solamente dejándolos tranquilos. La loma de Miranda, donde están los puerquitos de la autopista, cuando yo estudiaba en la universidad a principios de los años 60, que viajaba por ahí todos los fines de semana, era también otro pastizal de pajón. Hoy es un bosque que se está reproduciendo naturalmente. No es que hay que dejarlo así, es que hay que saber cómo es que funcionan sistémicamente las cuencas. Qué frase tan interesante, dejándolos tranquilos a veces... En algunos casos, en algunos casos, ellos vuelven. En muchos casos, donde hay buena precipitación. ¿Cómo podemos lograr, entonces, ese equilibrio? ¿Se han abordado los desafíos de conservar y preservar nuestro patrimonio natural en República Dominicana? ¿Qué podríamos decir que le hace falta a este país en ese sentido para evitar que lugares maravillosos que hoy todavía podemos disfrutar en un futuro no existan? El asunto es un poco complejo porque, lamentablemente, no solamente sembrando árboles se resuelven los problemas hídricos. Esa es una cosa chocante, pero es así. O sea, nosotros necesitamos plantar árboles en muchas de las cuencas hidrográficas, todo eso es reforestar, ¿verdad? Pero no solamente se hace, se puede hacer reforestando. A menos que no se trabaje con las comunidades, a menos que no se empoderen esas comunidades y tú le des incluso algunas alternativas hasta de producción a los moradores de la zona. Y tenemos algunos ejemplos de cosas que se han hecho, por ejemplo, el Plan Sierra. Esos son los modelos que nosotros tenemos que ir tratando de perfeccionar cada día más, ¿verdad? donde se está trabajando no solamente en esa parte de conservación, sino también organizando a las personas, los moradores, empoderándolas, buscando alternativas de producción y entonces lugares que son de protección estricta, pues a eso no le vamos a poner la mano. Pero en otras tenemos que conciliar esos intereses. Por eso es tan problemática la... El tema de reforetación casi ya no se usa. Se usa restauración de ambiente porque hemos pasado de cometer muchísimos errores en el pasado en estos programas precisamente de reforetación usando especies de Australia, de Asia, que ahora se convierten en especies invasivas de difícil manejo. Tú ves un bosque de Acacia Magnum, por ejemplo, pero eso es un desierto verde. Eso no provee nada. Tenemos que empezar a hablar de qué había ahí, cuáles eran los componentes a nivel de flora de ese bosque en ese sitio en particular. Tenemos listado el jardín botánico, es una institución que tiene muchos estudios y muchos inventarios de este tipo y entonces buscar esas especies y hacer entonces una restauración usando las especies originales de ese sitio. Hablando de las especies, han desaparecido muchas especies con el paso de los años, de los cientos de años endémicas de flora, por ejemplo, en el caso de ustedes e incluso de fauna también que podríamos, porque estamos ahora luchando, por ejemplo, por el manatí y vemos como por desgracia, por accidentes que pudieran haberse evitado, se pierden esos esfuerzos, pero el manatí data de la época de los taínos. Entonces estamos hablando de que sí hemos conservado muchas especies, pero han desaparecido muchas otras. Para poder contestar eso, primero tendríamos que tener un litado prehistórico de qué había aquí en la isla. No, por lo menos desde que está escrito, desde que llegaron los colonizadores. La introducción de gatos y perros de Europa y luego de los furones prácticamente han extinguido esas especies. Aparece uno que otro ejemplar que es una rareza ya. Ustedes, o por lo menos los que tienen cierta edad, deben recordar cuando se abrió la autopista de las Américas y la carretera Boca Chica a San Pedro, que todos los años los cangrejos rojos emigraban. Billones de cangrejos perecieron aplastados por las ruedas de los carros porque no se dejó. Bueno, eso extinguió al cangrejo colorado en esa zona, o sea, 100 kilómetros de costa de aquí a San Pedro de Macorís. Del río Osama al río Iguamo el cangrejo desapareció. Entonces, nosotros estamos experimentando una serie de procesos de extinción de especies que, claro, son procesos graduales, pero son crecientes también. Aquí ha habido cazadores de palomas que se iban a los lugares de cacería a apostar quién mataba más palomas. Y hay casos de gente que mataba 3.000 palomas en un fin de semana para echárselas a los cerdos. Eso está documentado. Nota que el enfoque de esta conversación ha sido fauna, pero la flora porque todos sufrimos de ceguera botánica. Nadie. Todo el mundo ve plantas y bebe como una sola cosa, pero en realidad hay una diversidad enorme. La flora nuestra está siendo impactada por la introducción de especies invasoras. Aquí hay una planta que la trajeron los ganaderos porque genera proteína, o sea, le da proteína al ganado, se llama la eucaena, que está invadiendo todo el territorio nacional. Y está invadiendo las fincas ganaderas. Cada día va a ser más costoso para los ganaderos manejar sus fincas limpias. Bueno, por último, Domingo mencionaba los parques naturales, las reservas naturales, los parques nacionales que tenemos. ¿Cuál es el rol de estas áreas protegidas en la preservación del patrimonio natural dominicano y cuán importantes son para nuestro patrimonio y cómo podemos educar para que se conserven? Yo pienso que las áreas protegidas, el sistema de áreas protegidas que tenemos en la República Dominicana que llega casi, o sea, muy cerca de un 30% del territorio. Eso que es el patrimonio, el verdadero patrimonio natural de la República Dominicana porque esas áreas lo incluyen todo, flora, fauna, paisaje, el paisaje natural es un patrimonio. Tú poder mirar en Armando Bermúdez esas montañas prístinas, sin la huella del hombre, eso no tiene precio, o sea, y tiene, es un valor ecosistémico encima de todo. Entonces, nada, esas áreas son el verdadero, la riqueza de la República Dominicana está en esas áreas. Nosotros tenemos un buen porcentaje de cobertura, 132 áreas protegidas, tú me entiendes, pero son legalmente protegidas. en la práctica no están protegidas. Yo podría decir una cosita así para concluir que es la función hidrológica de una parte importante de nuestras áreas protegidas. Que eso es una de las cosas más importantes del patrimonio natural, que los parques nacionales que surgieron por evolución del famoso vedado del yaque que Domingo ha estudiado también cumplen una función hidrológica de producción de agua. El agua que se utiliza en el llano sale de la cordillera central o de la cordillera oriental o de los haitíces. Yo voy en la misma línea. se necesita una política ambiental integral que eso implica que realmente y probablemente puede parecer como una expresión fuerte pero nosotros no tenemos una política ambiental de Estado. Entonces toda la temática ambiental se relega a una casi a una molestia a todas las actividades que se desarrollan en el territorio. Entonces no hay una planificación que conforme o coherente con lo que después en el territorio realmente se hace. Y eso de la importancia por ejemplo de las áreas protegidas para la producción de agua es algo que no se ha venido trabajando de hecho está que hay muchas de los acuíferos del territorio nacional que están concesionados para minería. Entonces el problema no es como demonizar entre comillas la actividad minera pero o sea es hablar de una planificación del territorio honesta y que al final esté fundamentada en lo que realmente queremos obtener de ese territorio. Señores muchísimas gracias hemos llegado al final de este espacio de verdad que nuestros invitados nos han hecho importantísimos aportes y que yo espero ustedes hayan podido disfrutar y de los que hayan podido aprender como hemos hecho todos aquí. Gracias de verdad por escucharnos en estos podcast herencias tan importantes para nuestro patrimonio. Seguiremos con nuevas ediciones vamos a seguir fortaleciendo la conciencia colectiva de protección a las herencias de nuestro pasado y vamos a construir con ellas un legado para el futuro que nos identifique como nación ante el mundo. Esto es un viaje del que no podemos apearnos tendremos un próximo episodio por el patrimonio nacional dominicano y hasta la próxima. que nos vemos en el próximo de la próxima. CC por Antarctica Films Argentina